Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerraCraft con Archie y la Maos Y antes que na... ¿Por qué siempre empiezo con una de estas tonterías? Antes que nada decirles que esta Dungeon, en el capítulo anterior llegamos a esta Dungeon, está en otra dimensión La cosa va de dimensiones ya que hicimos la de la Visalcraft y estamos haciendo esta Pero hay dos pequeños problemas que les voy a presentar a ustedes y quiero que me digan como Cornon los voy a resolver ¿Vale? El primero de esos problemas... Recién inicio el mundo, por cierto El primero de esos problemas es que no he investigado nada de esta dimensión Y está todavía, me quedé con lo que investigué para el capítulo anterior Que es bastante, pero no tanto Y por lo cual voy a estar un poquito como agarrado de las pelotas para poder hacer todo lo que hay que hacer El tema, ya he descubierto bastante de esta Dungeon Me voy a ir hacia otra ya que hay varias, son como... Varios... Varias casas que conectan a esta Dungeon Tiene que haber otra Dungeon más porque yo recuerdo que cuando yo vi el capítulo que se jugó el youtuber Que yo estaba siguiendo en ese momento sobre este lugar Había más, había bastante más de donde sacarle juguillo, de donde sacarle el progreso a esto Estos son arcilla tintada amarillo que no me interesa Shadow Stone Bricks tampoco El único gran inconveniente que le veo a esto es que creo que lo que tengo yo en la mano en este momento La carne no Esto solo indica a este tipo de Dungeon Y no indica a la que tengo que ir a buscar después Estoy viendo porque parece ser Aquí hay una entrada Ah, son solo estas dos entradas Las que hay, o sea... O tengo que encontrar algo de valor por aquí O por ningún lado, ¿saben? A ver, voy a hacer un registro rápido de todas las habitaciones que he encontrado en esta Dungeon Recuerden que en esta Dungeon encontramos esta especie de diario Que no sirve para absolutamente de nada Pero eh, que aquí está Decirles también que acabo de descubrir Me salió una pequeña ampolla en la boca Sí, sí, por haber comido algo que no tenía que comer anoche Anoche fue una noche de esas para olvidar Bastante para olvidar Llegué a mi casa como a las... No salí de parranda, eh Por mucho lo que ustedes crean No he salido de parranda Creo que llegué a mi casa a eso de las 6 de la mañana Ahora son las 9 Y aún no he dormido Pero fue una noche tan agitada Tan extrañamente agitada Que no lo necesito Sencillamente Mi cuerpo dice Mira Aquí están las cetas oluginógenas Mi cuerpo ya dice Pasa de dormir porque Con lo que te pasaste tú Eee ¿Ese tipo tenía algo en la mano? ¿Qué leche? Eh, me dan como una Bitcoin Pero Eh Bueno Pensé que me iba a dar lo que Sí, esto se está haciendo cada vez más grande Y no me está molando un pe... Pero aquí hay un cofre Un cofre que seguro ya... Ah, no Corazón Mi vida, ven a bailar Dame otra por... Esto me sirve mucho a mí, eh Y... Un marite Que también me sirve Y la chat Koki A... Strange Koki Una galleta extraña Y un zombie slasher Un cazador de zombies Madre mía Esto se está poniendo cada vez más interesante Y una espada básica que... Que ya paso de recogerla Ven Estas son las cosas Que si yo hubiese abandonado Esta parte Además por aquí yo ya vine Y no me había dado cuenta que estaba este lugar Si yo hubiese abandonado esta parte No me hubiese dado cuenta que estaban Y me van a hacer oír Mmm... Me duele... Me duele la boca No es de tantos besos Que le di a esa preciosa Dama De la noche Vale El tema Creo que voy a entrar por aquí Voy a meter dentro de la mochila Creo que estoy dando vueltas en círculos Si me rectifica Si Voy a meter dentro de la mochila Estas Que son muy importantes La piedra del corazón también Esto también Esto también Todo lo que vea de la dimensión Lo voy a meter excepto esto Que no es de la dimensión Que ya lo tiré Así que no me sirve de nada Después El Lycanite Es un mod que tomaré totalmente aparte de la serie O sea Va a tener sus propios capítulos Porque Cuando me informe lo suficiente Sobre ese mod Supuestamente Voy a tener la capacidad De La Concha Vale Disculpen eso Voy a tener la capacidad De poder Ocuparme Completamente Ya que tiene Todos los bastones Se pueden coleccionar Se pueden coleccionar Y bla 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 Chiquitín 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 Pim pam Pum 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 yo vengo de aquí, pero yo vi una subida en algún lado pero no recuerdo en dónde, aquí está el cofre impenetrable vale, puedo seguir subiendo por aquí, o cayendo, y ahí subo a ver, esto me hace acordar bastante a Malday Bondi, no sé por qué, por el tipo de subida quizás vale, aquí están algunos alucinógenos, aquí hay un bicho que pega duro, pega fuerte, pega con avaricia vale, creo que esta puerta yo sí, este es el comedor diario, donde todo puede pasar donde todos se juntan a comer lo que tienen que comer aquí hay un jefe que no le pienso molestar, aquí no hay nada, típico venimos por aquí, primera habitación revisada, yo entro por esa, sigo por esta que me abren la puerta y hay una bajada voy a otra puerta aquí, antes de hacer esa bajada voy a fijarme que hay en esta puerta en las otras escaleras, me cacho en 10 y otra ida por aquí, y por aquí yo ya vine, o sea que tengo que tomar las escaleras que van hacia abajo y me parece que esto es un medio pérdida de tiempo porque esto yo ya lo hice pero bueno, es para recapitular, hay una... una puerta aquí yo traté de buscar algo por aquí, no había nada después me vine por aquí, abrí aquí, y aquí estaba el... el otro cofre vale, no me quiero pasar, quiero entrar por la puerta que está detrás de las escaleras que es aquí, vale seguimos por aquí nos encontramos con una habitación es un lugar sin salida vale, me estoy empezando a cabrear ¿por qué? no puede ser que esta dungeon solo tenga estos tipos que me dan bloques, macho a ver tiene que haber algo que me estoy pasando simplemente tengo que seguir explorando este fucking ward a ver qué es lo que tiene por aquí no por aquí, bueno, aquí morí yo, en su momento, en algún momento en un fucking momento creo que esta dungeon conecta con la otra dungeon me acabo de meter otro chute madre mía, ¿pero qué es esto? ¿pero por qué se ve así? vale, voy a tratar de salir che, si se me va el chute vale, no se quiere ir el chute vale a ver si subo porque me pareció que recién se... estoy todo drogado, macho esto es lo entretenido de jugar al minecraft que llega un momento que te drogan y que sientes que el efecto no se... bueno vale, tiene que haber alguna... che, me está empezando a hacer mal a mí imagínense que soy el que lo está jugando a ustedes le debe de estar metiendo... me va a hacer vomitar esto, eh y eso que no estoy bien del estomaguito joder, cuánto tiempo más se me va a quedar esto bueno ahora ya saben cómo voy a una persona que tiene problemas en la vista Dios, ¿cuándo se me va? bueno, me parece que voy a tener que entrar y volver a salir, eh no, por favor que yo vine a hacer esto normal no quiero tener que entrar y volver a salir del mundo macho, por favor ay, 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 esto ya a ver, ¿qué tengo que hacer? me tomaría un cubo de leche, eh a ver, vamos a hacer así aquí no se me da ni con el creativo no voy a agarrar un cubo de leche es que no se puede hacer un gameplay así, macho perdón, carne de zombie ahí está madre mía es que, disculpen, pero es lo más molesto que hay además no se iba creo que hay un bug ahí o algo por el estilo pero si ustedes saben de una forma práctica y que no sea utilizando el creativo para para quitarme lo de esos hongos digamelo póngalo en los comentarios no esa lava azul, a mí no creo que estoy tratando de salir de la forma un poco racional porque había nuevas escaleras vale, y eso fue exactamente desde que aparezca Mr. Gru vale, falta mucho para salir a la superficie porque si no me doy media vuelta y me voy a buscar las las fucking escaleras, eh que a mí no me engañan para mí que esta era la dungeon que había que hacer saben pero bueno allá tu tía me gustaría salir antes de que se ve acá los bloques de antorcha tengo un sueño que me disparo, macho en las bolas vale supongo que a partir de aquí esto sigue subiendo ah, menos mal es, es, es vale si empezó a andar el que pierdo los objetos cuando, vale y vamos a aprovechar chicos que estaba aquí para hacer la otra parte del episodio en la cual yo les muestro crafteos que se hacen con lo que conseguimos en el otro mundo y ustedes no me no me vuelven loco eh, diciéndome pero la va o si te acaba de no me dejé matar dejamos ah, me duele la boca dejémoslo en que me dejé matar eh voy a ir a dormir primero y antes se preguntarán que estoy haciendo eh parece que comí algo vale esto si es raro vale después eh tengo que ir a ir a buscar un diccionario pero bueno cosas mías el tema vamos por aquí vamos a dormir vamos a echarnos una cisteciña lagazo porque hay algo en mi casa que debe estar funcionando demasiado bien tan bien que me provoca un lag de la leche y eso cada vez que entro a la casa ala un zombie pequeño con una con una espada del carajo no más el lag que hay aquí por decir entrar a mi casa muere pequeña bastardo que me vas a matar ah no me mataste esperen que mato a esta de aquí también listo si el lag en mi casa es demasiado amplio como para poderlo definir en dos palabras lo defino en tres me cago no me cago en todo ahí está definido cuatro palabras entonces de este lado lo mismo che se está empezando vale acabo de escuchar que explotó algo es como raro lo saben extraño el tema ustedes vieron voy a tirar toda esta piedra porque no me sirve para absolutamente nada la chat cookie es una gacheta extraña primero voy a no voy a ser tonto voy a multiplicar las cosas que tengo como por ejemplo las piedras que me servían para dios mía no yo no estaba multiplicando esto vale esto se multiplica si o no y una una duda bastante importante aquí tengo la cantidad de falores bastante importante esperen que voy a fijarme lag que hay acá macho es después voy a ver cuál es la máquina que me provoca tanto lag porque os juro esto antes no era así ah puede ser también porque estuve jugando el nuevo juego de League of Legends que es uno de sacado de Guardianes de la Galaxia esa serie esa película que todos recordaremos de Marvel Universe en la cual acaban de anunciar no es un chiste nada es que acabo de verme un video hecho como spoiler de la de las siguientes películas que la verdad está bastante guay no bueno me dejas gracias voy a probar a ver qué es cookie was lined by la mouse I like cookies hola la mouse a mí me gustan las galletas una galleta fue asesinada por la mouse sin buffo sin nada bueno interesante voy a abrir esto y les voy a mostrar qué hace con se hace con este corazón y creo que esto es el mismo material si es un material que se consigue en las minas parecido el diamante vale con este corazón se puede graftear esto que se hace con shadow stone bricks y dónde sacamos los shadows stone bricks bueno lo podíamos sacar de la dungeon me estoy dando cuenta que aquí tengo ven shadow stone bricks y shadow stone bricks tengo pero si no podía ser porque dejé cocinando stone bricks o stone en el horno o shadow stone en el horno antes de irme pero primero vamos a hacer esto esto chicos que estoy crafteando aquí es la super leche de cordero porque es un hellstone esta hellstone cuando tú te pares encima de ella recobrarás vida vale voy a dejarlo en un lugar que yo vea que necesite vida constante y saliente y ya sé dónde lo voy a poner por cierto el costo de la experiencia se me ha buggeado que bien bueno y encuentro sangre mientras paso caminando ¿sabes? che macho lo de los fps ¿me lo devuelve alguien? por favor gracias voy a bajar los 4 de distancia renderizado porque me parece que hoy a mi mundo le está costando un poquito hacer lo que tiene que hacer voy a sacar esto de aquí voy a meterle el healer vale y ahora cuando yo pierda vida el healer supuestamente me va a restituir esa vida y eso me sirve enormemente para lo que es este modo ahora antes de avanzar con el resto del capítulo que va a ser el que va a salir hoy miren la cantidad de bichos que hay afuera de mi casa vale vale ya les digo yo que este va a ser el último capítulo que voy a grabar el día de hoy por la sencilla razón de que donde sigue grabando va a petar todo vale vengo hasta aquí y por cierto esta piedra que está aquí es una piedra de teletransporte que va cambiando de lugar cada vez que me doy cuenta las vacas han muerto como no como no podría ser de otra forma aquí habían vacas antes de que yo me vaya ahora no hay nada estos chicos van a ser los 8 ojos de mi araña que los voy a poner en lugares estratégicos que uno va a hacer aquí otro va a ser aquí otro va a ser aquí y otro va a ser aquí y de este lado uno va a ser uno va a ser aquí otro va a ser aquí otro va a ser y otro va a ser aquí sé que dije que lo iba a hacer con con como se llama con redstone pero me parece mejor hacer que esto ilumine por varias razones primero que siempre siempre algo que ilumine en este este pack de mods me viene bien por el simple hecho de que rompete gracias por favor rompete ahora bien hay bastante lag la última vez y tengo que fijarme si se me grabó el audio bien porque esa es otra que se me grabe mal el audio de este episodio y me voy a cagar en todo lo cagable justo aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y este tres cuartos de lo mismo voy a agarrar pico diamante y hacer así y roto ¿no? si no pasó nada no me tiré media pared al intentar sacar un bloque no 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 vale ponemos esto aquí esto aquí esto aquí y esto aquí y ahora toda esta zona parece mucho más iluminada y afuera van a aparecer los ojos de una araña ahora después quiero hacer el decorado de la parte de arriba de la casa pero eso lo quiero hacer con unos bloques especiales pero antes antes de todo eso yo dejé en el episodio anterior dicho que iba a craftear unos pedestales pedestales jaja no no tiene nada que ver con lo que he estado pensando vale voy a dejar bloques aquí que no me sirvan sé que eso no son bloques pero bueno esto lo dejo aquí y voy a agarrar de aquí arriba no de la de abajo tampoco de aquí menos está lloviendo y poco tengo vale voy a hacer así tunreinon no tunreinon como bueno no entiendo me olvidé que cada tanto salía un rayo disparado de cualquier lugar bueno aquí tenemos shadowstone no anda el creativo para hacer ni para hacer lluvia macho vale tenemos shadowstone que la shadowstone sirve para craftear estos pedestales vale o sea que con uno me vale esto aquí y esto aquí vamos vamos a a generar varios de estos porque me interesa mogollón tener varios de estos pedestalcitos en en minecraft en mi minecraft vale vamos a poner esto aquí bien ahí y ahí tengo 14 y voy a poner voy a ponerlos del otro lado en la sala esta que está quedado de PCB porque aquí tengo las herramientas de este lado tengo un coso de chururú y aquí voy a poner las cabezas de los bichos vale pero que es lo interesante de estos pedestales que no producen la ¿saben? que es como poner una una estampa y eso eso es lo más importante porque hasta ahora todo lo que es genera una un un espacio 3D algo en 3D dentro de la casa que no existe o sea ahora esto de aquí provoca lag sencillo esto no ¿ven? es como una imagen que tú la tienes ahí y puedes tenerla simplemente eso si te sigue que da miedo porque esto te sigue vaya donde vayas las las imágenes te siguen pero voy a poner esta aquí y esta aquí me voy a sacar una miniatura todo creepy todo creepy todo creepy uy todo creepy no esto no es esto es ahí todo creepy vale f1 f3 f5 vale decir que nos saque una instantánea y creo que ya estaríamos terminando el episodio porque no lo quiero hacer más largo tampoco es la locura además tengo ganas de ir a grabar el nuevo modo de juego de LOL porque ya lo estuvo probando ay el bárbaro de la mouse ya lo estuvo probando ay todo porra así que Shadowborn voy a leer ver una guía esta noche de cómo continuarlo porque yo pensé que iba a ser llegar a esa dimensión hay un tag dando vueltas es llegar a la dimensión hacer un par de cosas y conseguir algo nuevo conseguí algo nuevo que es el healer que estoy súper agradecido porque nos va a ayudar para continuar mejor con el blue magic pero no es lo que necesitamos ay esta cosa creo que la puedo poner aquí así que nada chicos espero les haya gustado mucho un besazo un saludo y hasta la próxima chao 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 chao